Buenas noches, aquí empezamos con una nueva edición de La Cocina para que la realidad no sea tan cruda. Una semana de no muy buenas noticias para Venado Tuerto y la región. En realidad, uno podría decir no muy buenas noticias a nivel país. Desde hace un tiempo que la crisis que está atravesando la Argentina se va acentuando y por supuesto, esto tiene sus repercusiones para este lado. Pero bueno, hoy queríamos hablar en este comienzo de programa de una par de noticias que tienen que ver con la obra pública más esperada de Venado Tuerto y la región, la más pedida, la más soñada, la más reclamada, que es la autopista de la 33. Esta obra que ya de a poco se empieza a convertir en una pesadilla porque las noticias nuevas que hubo esta semana no fueron nada buenas al respecto. Recuerden ustedes, uno tendría que decir una larga historia para poder de alguna forma hacer alusión a todo lo que se viene reclamando de esta obra, todas las veces que fue prometida, alguna vez la prometió de la Rúa, alguna vez, para allá por el 2007, si no me equivoco, la prometió Néstor Kirchner. Bueno, ahora parecía que Macri con esta idea de realizar una fuerte inversión en obras públicas iba a ser realidad. De hecho, se hicieron licitaciones respectivas, la primera para hacer el tramo que va de Rufino a San Eduardo, un tramo que se va a hacer con fondos propios, y luego surgió esta nueva forma de realizar obras públicas que es el proyecto de público-privado, esta participación entre los dos estamentos, lo que se llama PPP, y esta idea de que el privado invierta y después lo recupere el dinero con el tiempo. Bueno, lo cierto es que decía, la primera parte se licitó ya hace bastante, las obras tendrían que haber comenzado en febrero, nunca comenzaron, vienen amagues desde hace tiempo de llamar alambradores para que corran los alambrados de por donde va a pasar la autopista o la construcción de esta parte de la autopista, vinieron distintas postergaciones. Esta semana nos enteramos, de golpe, que los recortes exigidos por el FMI tienen que ver o le han tocado a este tramo de la autopista. Una consultora de origen rosarino dijo en estos días que el presupuesto para el 2018 asignado para la obra de Rufino a San Eduardo, que son algo más de 70 kilómetros, no alcanza ni siquiera para ser uno, cuando se había estipulado que esta obra se iba a hacer durante este año. Pero además, su percemento a la empresa que licitó esta obra, que se adjudicó esta obra, de a poco empezó a correr a todos sus empleados de la región, lo cual hace presagiar que no hay futuro, que en el futuro próximo esa obra no se va a estar haciendo. Pero encima de eso nos quedaba todavía la esperanza con esta otra parte de la obra, que es el segundo tramo, el más extenso, que va de San Eduardo a Rosario, que iba a ser por este sistema denominado PPP, que lo iba a hacer una empresa sin fondos del tesoro, es decir, la empresa es la que invierte y después la recupera, con un sistema de peaje o distintas cuestiones. Pero hoy nos enteramos, también el lunes nos enteramos, que todos los proyectos que hay en todo el país a realizarse por este sistema, uno de los pocos que está en duda para que comience este año, es el de la 33, porque la empresa adjudicataria, que es una empresa manejada por el Grupo Everno, tiene algunos problemas con otra obra pública, con la cual iba a obtener el recupero para hacer esta, y por ahora parece que no la va a comenzar. Decía, todas malas noticias con respecto a una obra fundamental de la región, una obra reclamada largamente, que ojalá en los próximos días se revierta, pero por ahora no parece ser así. Presentación del programa y ya estamos. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir, la mentira de hoy borrará tal vez, la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad, mi corazón vive y muere, de amor y soledad. Bueno, aquí estamos, primer bloque, programa Juan Misterio, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, aquí estamos, una semanita de recesión, de recesión, de recesión, de recesión, la recesión viene, ojalá pasa una semana de recesión, viene larga. Claro, tiene su sentido, ¿no? La recesión viene larga y va a venir mucho más larga. Pero bueno, para allá de eso digo, la semana de receso en la distinta legislatura, tanto provincial, nacional y también local, provincial y local en realidad, y muchas noticias que vienen por otro lado y que tienen que ver con esto que decíamos al principio, de la recesión en todo caso, ¿no? Porque no son buenas noticias. No, bueno, obviamente lo de la autopista es una noticia mala más en torno al mismo tema, digo, ¿no? Da la impresión que si uno acumula, suma la cantidad malas noticias que fue sumando la construcción de la autopista, van para hacer un libro casi, ¿no? Sí, claro. Desde, vos decías 2007 que prometió Kirchner la obra, me parece que fue antes, fue en el 2003. No, 2003 fue. 2003. Cuando vino acá a la región, vino Don Rufino. 2003, 2003. 2003, bueno. Ahí fue la promesa más fuerte, digamos, después el gobierno... Bueno, de la Rua Cartela lo ha promedido. Sí, pero todo el ciclo kirchnerista estuvo siempre en agenda que se iba a hacer, que se iba a hacer, pasó por distintas distancias, nunca se pudo concretar. Con el gobierno de Macri se reafianzó la promesa y otra vez vemos que las trabas aparecen y lamentablemente la obra sigue sin iniciarse siquiera, digo, porque ya, digamos, pensar en la concreción es lejísimo, digo, pero por lo menos que empiece el movimiento parecía que iba a ser ahora, pero... Claro, la primera etapa está adjudicada por el fondo del Tesoro Nacional, bueno, eso ahí parece que sufrió las consecuencias del recorte, según lo que se dice, pero la otra parte, porque el sistema este famoso PPP, es el citoto, parecía que iba a andar, ¿no? Sin embargo, la mala suerte de este, pero, porque, según lo que dice el artículo este que salió en el diario de la Nación, que es un diario que no se lo puede tiendar de alta y macrista, ni mucho menos, dice, la mayoría de los otros... Y que maneja buena información en el mundo empresarial, también, ¿no? Sí, no, ni hablar, según la Nación, los mayores otros corredores... Estarían todos sin problema, lo único... Los dos corredores, en realidad, dos sectores, porque son por letras, es un grupo de obras, digamos, entre ellas está la de esta... F, la F y la E, que son las autopistas que tienen que ver principalmente con la zona Córdoba-Santa Fe. Todo lo que está disponible son los que tienen problemas. Y la 33, digo... Sí, si bien no está confirmado que se caiga, pero tiene que saberse en los próximos días, ¿no? En dos semanas tiene que firmarse el contrato, si no se firma, se cae, ¿no? Entonces, tenía que llamar a una licitación, bueno, esto retrasaría los plazos, además, me parece que ya el contexto es distinto del que había cuando se hizo la primera licitación, ¿no? Claro, y más allá que hay que ver si este sistema finalmente es exitoso, si funciona, porque es inédito, ¿no? Todavía no se sabe, ojalá, ojalá sea. Pero bueno, ninguna buena noticia. Y le voy a agregar otra más, que acá todavía no trascendió, que no nos damos cuenta de la licencia, porque es una obra también, en la recorte de obra hay un montón que van cayendo, ni hablar de obras públicas que se iban a hacer para... Pero hay una también que es muy importante para nuestra región, que aparentemente se va a postergar, que es el dragado de Salado. Una de las obras que está dentro, que está pautada por la Nación en la provincia de Buenos Aires, ayer escuchaba que están hablando de, eligieron un montón de obras que no van a hacer este año, que Vidal se estaba quejando a la gobernadora porque la Nación dijo que no van a hacer, y una de ellas es el dragado de Salado. Y el dragado de Salado tiene que ver con el desagote de toda la... De Canaza Urbana, de la Laguna de Apicaya, digo, lo cual, digo, por ahora no parece porque ahora está... No hay una temporada de lluvia inmensa, por ahí que ver qué va a pasar a partir de septiembre con toda esa zona. Digo, también esto es una mala noticia, todavía no trascendió, pero agéntela porque también es algo que tiene que ver. Sí, un gobierno nacional que a priori tenía el impulso a la obra pública como una de sus políticas centrales. Sí. Bueno, el recorte no, chao, ni eso, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el recorte, bueno, las exigencias del Fondo Monetario, etcétera, pero era la única diferenciación que parecía tener este gobierno nacional. Bueno, el ejemplo está en lo que pasa con la autopista Buenos Aires-Pergamino, ¿no? Que avanzó, hay que decirlo, avanzó a parte considerable desde que cambió el gobierno cuando antes avanzaba muy poquito y parecía que era la impronta que iba a poner este gobierno, pero ya son dos y pico del gobierno y esta impronta se va cayendo a pedazos, ¿no? Ahí estamos, ahora con recortes, con esta idea de que hay que achicar como sea todo, me parece que van a volar muchas obras. Sí, bueno, está claro que todo el contexto es desfavorable, no solamente por esto, sino que se sumó una inflación récord en este año, digo, por encima de tres puntos de inflación, digamos, todos los parámetros son negativos, todas las noticias son negativas y las perspectivas no son demasiado buenas de acá a fin de año por lo menos. El año que viene de elecciones, digo, siempre los años electorales a los gobiernos los llevan a darle algún tipo de impulso de todo al consumo interno, ¿no? pero hasta ahora este gobierno no tuvo ningún guiño en ese sentido. No le veo, no le veo, ojalá, pero parece una situación bastante estancada, digo, bueno, todos lo saben, no hace falta decir, el precio del dólar con la tasa de interés es imposible que haya posibilidad de resugierta economía, con esa tasa de interés es imposible que haya inversiones, está muy complicado todo, pero decía, bueno, fundamentalmente... Y lo único que por ahí tiene algún tipo de esperanza son los exportadores porque, bueno, con el dólar más alto le daría mejores ventajas comparativas pero también aumentan mucho los costos del insumo, digamos, entonces, es todo muy relativo. Pero bueno, eso por un lado, por otro, bueno, hay otras noticias también que tienen que ver con los recortes del gobierno nacional que están haciendo, que tienen su injerencia y repercutiendo en nuestra región y en nuestra ciudad, hoy no entramos de otra noticia también que está ascendiendo estos días que tiene que ver con los recortes, por ejemplo, en los fondos de los bomberos voluntarios, ¿no? Insólito, porque el gobierno nacional le está haciendo recortes de todo lado. Bueno, ahora se habla que va a eliminar el incentivo docente, lo cual va a provocar un claro conflicto que se viene si finalmente se confirma, pero ya a los bomberos voluntarios le confirmaron que los subsidios nacionales se empiezan a recortar. Y ese recorte, por ejemplo, significa, digo, para tener en cuenta lo que es, lo que, cómo impacta en verdad, que por ejemplo los bomberos voluntarios de nuestra sociedad van a recibir 500 mil pesos menos en todo el año. Para un cuartel como el de Benado Tuerto es un imparcio importante. Digo, todas cosas que tienen que ver con esta política de la nacional que ojalá se revierta. son decisiones políticas, hay que recortar por dónde, recortar con los docentes, con los bomberos, con la obra pública. Claro, habla de la decisión política de un gobierno que no hay duda que ya ha sacado la careta definitivamente y que ya no le importa mostrar otra cara que no sea esta, ¿no? Es así. Bueno, en lo local, por otro lado, digo, la política local, todo un poco más tranquilo, pero de a poquito, de a poquito, habíamos dicho que después del mundial. Después del mundial. Pasaron tres días que después del mundial. Algunos dicen que después de las vacaciones y ahora hay mucho estirón para después de las vacaciones de invierno. Faltan ocho meses, ocho meses para que se definan las candidaturas. En otras épocas ya estarían todos. Todavía no están las fechas de las elecciones, pero más o menos. Ocho meses para que la fecha para definir candidaturas y más o menos ya a esta altura estaban todos, los nombres ya se ublaron. Este año, por supuesto, bueno, lo que está pasando a nivel nacional donde la cuestión se ha complicado mucho, en Estados Unidos están estirando los lanzamientos, aunque ya empiece a haber algunos. Envenado pareció un poco más apagado y como que todo amagaban. Alguien tenía que largarse primero a mover el tablero. Sí, en este caso fue Liliana Rostón. Digo que si bien lo dejó en el terreno de las conjeturas, habló de la posibilidad de volver a participar desde el peronismo. Digo, ¿no? Que es algo que, por así por lo bajo, se venía viendo. Bueno, ¿se acuerdan que Freire había dicho al principio? Después de... Freire la había invitado a sumarse. Había invitado a sumarse después de la derrota electoral de la última elección legislativa, había dicho que quería sumar de nuevo a Rostón. Y Rostón le había dicho que no. Pero bueno, ahora la posibilidad de que Rostón si participa en las próximas elecciones lo pueda hacer desde adentro de la estructura peronista haciéndole una interna obviamente al candidato que sea oficialista que vayan a saber quién será a esta altura. Si será Freire o será otro. Hay varios, hay varios que quieren serlo. O hay varios que quieren serlo o hay varios que... Hay varios en la grilla. En la grilla. Pero va a depender también de lo que resuelva el intendente. Sí, pero bueno, me parece que es una noticia interesante. Por más que sea solamente una posibilidad porque está claro que falta mucho pero como decías faltan muchos meses con las definiciones pero no deja de ser una noticia que empieza a mover las demasiadas calmas aguas políticas de la ciudad y creo que es interesante porque genera debates internos. Hoy salió Jorge Laña a hablar sobre esta posibilidad. Por un lado dijo que que está plenamente de acuerdo que vuelvan todos que todos los peronistas vuelvan al partido hasta la primera puerta Ricardo Espinosa y ante la pregunta dijo sería un gusto que Ricardo vuelva. Ah, mirá. Sí. Pero además planteó que en las próximas elecciones va a haber dos modelos algo que ya había hablado una vez el intendente que ya se había planteado dijo van a estar los que defienden la política neoliberal del gobierno nacional cambiemos y el sector de Enrico y el otro espacio el resto del espacio que tiene que ver con las políticas municipales locales ¿no? Una continuidad. El discurso que tienen el discurso habitual pero que de hace tiempo tienen ahí como latillo. pero digo lo que cambia del tablero político es que Rostón potenciaría al justicialismo ¿no? A una interna de Rostón por primera vez en muchísimo tiempo el oficialismo tendría una interna de peso una interna interesante y que hipotéticamente potenciaría después esto digo hipotéticamente en la política los votos no se trasladan tan fácilmente la última vez que tuvo internas realmente fuertes del oficialismo fue con la participación del espacio de Luis Fuerza fue la última vez que hubo internas donde bueno en aquel momento Patricia Romero entró segunda en la lista general desde aquella vez no hubo más después hubo internas pero perdón el año pasado en la última elección hubo internas casi siempre hubo internas pero no claro no con fuerza como podría ser Liana Rostón que estuvo un paso a ser intendente en la elección anterior así que hipotéticamente sería una interna fuerte pero repito hipotéticamente después hay que verlo porque en la política dos más dos nunca es cuatro hay que ver si los votos que tiene Rostón los puede retener si se vuelve al PJ recordemos que Rostón en la última elección fue aliada con el macrismo en la penúltima en la penúltima en la última elección intendente eso quise decir hay cosas acá pero si Rostón en la última fue sola no es lo mismo hay que ver que sucede con eso pero de todos modos es un movimiento interesante que cambia un tablero político de la ANC que estaba muy tranquilo demasiado tranquilo que vamos a ver bueno vamos a ver ya la pose ya venimos no es así no es así no es así Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo Cooperación Seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Agradece a clientes, amigos y al personal el apoyo y la confianza recibida en estos 45 años que marcaron nuestra evolución en el mercado eléctrico argentino. Lisandro Enrico. Senador Provincial. Departamento General López. Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto. Si el campo crece, crecemos todos. Anzafe General López. Los trabajadores somos mayoría, pero individualmente carecemos de poder. Por una participación masiva, nuestra fuerza radica en lo colectivo. Anzafe General López. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checo aquí ni a la Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Bueno, segundo bloque del programa y ya estamos con Liliana Rostro, que habíamos dicho. Protagonista política de la semana. Protagonista política de la semana, ¿no? Estaba medio tranquila la semana. Alguien tenía que decir algo para hacer un poco de lío. Ahí hay que romper el hielo. Ahí está vos. Liliana, ¿cómo te vas? Bien, no es momento para estar muy tranquilos. No, no. Preocupados hay que estar. No, no. Si tenemos un cargo político y estamos muy tranquilos, ¿por qué estamos haciendo la cómoda? Cómodo no sería nada. No es nada cuando uno se toma la política en serio. Así que hay que ponerle el pecho. Y bueno, acá tomé un... Hice una declaración. Sí. Falta mucho. También dije eso. Creo que en la nota salió. Falta mucho tiempo, pero... Bueno, para definir candidatura no falta tanto. Falta mucho. Falta mucho, pero tampoco es tanto. Unos meses que el laboraje y el trabajo diario, por ahí... Sí, bueno, sí. Por eso por ahí uno se toma un tiempo antes, porque los días nos pasan volando y hay actividades de todo tipo, así que hay que tomarlo con... Las responsabilidades hay que tomarlas con tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. Dije que era una opción y que no descartaba... Acá me hizo la nota miseria, así que... Sí, él hizo el daño. Y que no descartaba la posibilidad, es decir, sé que el grupo del intendente visita los barrios, hace reuniones, crea confusiones. Dice que yo estoy con ellos, yo estoy en Nuevo Horizonte, soy concejal, no soy oficialista y soy concejal de Nuevo Horizonte. Entonces dije, si tuviese que volver al peronismo, hago una interna. Lo comparto con muchísimas cosas de las que lleva adelante el intendente. Y que otra cosa es el partido. El partido es otra cosa. Un partido donde siempre dije que venía del justicialismo y que soy justicialista, que hice un partido local del cual me enorgullezco y hay un esfuerzo a hacer un partido local y sostenerlo y hacer dos candidaturas desde el partido. Pero no tendría problema en hacerle una interna al intendente. ¿Al intendente o al candidato del intendente sería? Sí, o al candidato del intendente. Bueno, el tema sería, digo, después de la interna, después que trabajas juntos. Ese es el tema, viste. Bueno, ahí está por el tema. Después de todas las diferencias que vos tuviste con Freddy y su grupo, ¿trabajarías juntos con ellos? Y esa es la parte que me hace ruido. Puedo trabajar con la gente, con la gente, con la ciudadanía y trabajar con la ciudadanía. Bueno, pero vas a tener que apoyar el candidato. A ver, imaginemos un interna. O vas a tener que apoyarla a ella también. Claro. Bueno, claro. Se ve que no pienso en eso, no? Pienso en eso. Digo, hipotéticamente, bueno, pero hay que pensar en las dos opciones, hipotéticamente, un interna, supongamos que sea Freddy el candidato. No sería nada raro que termine siéndolo nuevamente, a pesar que dice que no. Gana un interna. Después va a tener que hacer campeón con él. ¿O lo harías? Y esa es la parte que me frena. Creo que no. No lo haría. No trabajaría como tampoco ellos trabajarían conmigo. Así que, ¿qué interna sería? Claro. Ellos no trabajarían conmigo. Se aliaron con el PRO. Se aliaron con el PRO, con quien nos está haciendo tantos problemas ahora para poder ganar esa diferencia entre las primarias y las generales. Así que, se ve que no estoy pensando en esa opción. ¿Por qué se aliaron con el PRO? Y se aliaron con el PRO, ¿te acordás? Y andas solo levantando la mano y festejando, todas las tardes reunidos dentro de la municipalidad. Llamando de adentro de la municipalidad a la gente para que vote a Freire o, segunda opción, Pellegrini. Llamaron a la gente, que me lo dijo. Es decir, no es que... Eso vos decís que llamaban gente del PRO. Por teléfono, claro. En esta última elección. No, no, en la última. En la última, a intendente. A intendente. Sí, es conocido. Bueno, un grupo. Ustedes vieron. No entra el candidato a levantar una mano. Claro, la foto esa con el tiempo lo tomó mayor relevancia, digo, ¿no? El primer candidato que Liliana invitó a renunciar. Sí. Fue casi festejando con Freire. No te hagas el distraído. Ustedes hacen los distraídos. No, digamos, para que cuente y recuerde, porque vaya el tiempo, faltan las joyas. Imagínate si confiarían que trabajaríamos unos con otros. Creo que sería un interno. En un momento se dijo que el que pierde acompaña y, bueno, la realidad demuestra otra cosa en la política. Es casi una puja política. ¿Por qué pensás que es el momento de volver al peronismo? A lo mejor sin el kirchnerismo tan vigente y con lo que estamos pasando, con tanto disgusto político, social, económico, actual, uno empieza a poner cosas en la balanza. Yo nunca me fui, no de volver, porque yo... ¿Nunca negaste tu militancia, tu importancia, pero... Yo, una cosa era el partido político gobernante en la nación y otra cosa son los orígenes y no toda la gente es igual en el peronismo, ni toda la gente tiene cosas que renegar del pasado político. Ni en la provincia, ni en la nación. Pero creo que la estamos pasando muy mal. Y vos fíjate que lo que yo decía ayer en un, no sé si en qué nota, dije que nosotros reclamamos políticos, están reclamando mucho. No nos dijeron del Fondo Monetario, no nos dijeron que iban a hacer esto con los maestros, no nos dijeron de los jubilados. La gente reclama mucho que un político le diga la verdad porque cree que es serio y por eso lo termina acompañando. Y le mienten. Yo, a mí se me reprochó, hace tres años que se me reprocha todos los días porque dije una verdad que no tenía que haber dicho, que me tenía que haber casado. Y lo dije, parece que este es el programa que cada vez que vengo me meto ubicación, vamos a tener que cambiar la ubicación. Y digo eso, ¿cómo te terminan reprochando algo cuando vos blanqueás lo que estás convencido que tenés que blanquear? Y ahora están reprochando todo el mundo al presidente que dijo una cosa e hizo otra. Conmigo eso no lo van a encontrar. Yo, así como me siento acá y digo, no sé si voy a ser candidata a intendente. Y si soy candidata, es una opción que haga un interno. Está claro, no estoy ni asegurando ni confirmando, es lo que yo siento en este momento. Lo que vos, le digo, sabés que por un lado Nuevo Horizonte tiene que presentar alguna propuesta, porque si no es como complicado permanecer en el tiempo. Si no vos sos candidata a intendente dentro del internal PJ, lo vas a tener que hacer por afuera. Digo, pensando en el futuro político, a no ser que vos quieras terminar la concejalía y listo, digo, ¿no? No sé si yo tengo... Sí, armar una lista de concejales. Claro, claro. Eso, bueno, falta un tiempo. No es porque se sale solo. Sí, falta un tiempo. Esa es otra opción. No necesitar candidata a intendente y prestar lista de condiciones. Claro, claro, es otra opción. Lo que sí, Liliana, que lo hablábamos ayer también, que uno no te imagina como espectadora de la elección, ¿no? En tu casa mirando así qué pasa, digo, ¿no? Es difícil, digo, pensar esa alternativa. Es difícil porque cuando vos ves, estás adentro, estás involucrada en algo y ves cosas que lo harías distinto, que ves que está mal, que se demora tal cosa, que ser espectadora de algo que pensás que podés llegar a resolver es feo, es muy cómodo. Lamentablemente no estoy acostumbrada a hacer las cosas cómodas. Cuando ustedes vieron que yo tuve un trabajo que es el más complicado, hacer 12 años sosteniendo algo que me podía haber cambiado cuando estaba en maestranza. Es decir, me parece que es una de las características tratar de involucrarse en las cosas complicadas para ver si se pueden resolver. Y esto es una, hay mucha gente que está capacitada y, bueno, por distintos motivos no se involucra en la política y a lo mejor viven distinto, viven más o viven más tranquilos. Es distinto a lo que algunos lo ven, lo ven como algo cómodo. ¿Recibiste algún llamado hoy dentro del PJ dándote la bienvenida, diciendo qué bueno, Liliana, que estés? No, una cosa es lo que dicen a los medios, otra cosa es lo que dicen, lo que sienten realmente. No le mandó ninguna. ¿El consejo, por ejemplo? ¿Fuiste al consejo hoy? Sí, sí. Estaban en receso, pero igual fuiste al consejo. Sí, fuimos, tuvimos reunión con Pablo Rada por el pavimento, muy activo. Estaban los concejales del PJ ahí, te saludaban, te dijeron bienvenido, vení con nosotros a un bloque. Lo vi a, no, no. Bromas, sí, lo vi a Patricia Marenguini, estuvimos reunidos, con todos los concejales. Un potencial rival en la interna, digamos, Marenguini. Bromas, 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 sí, yo le decía. Bromas, nada más. A ver si nos encontramos en la interna, le decía. Pero bromas. Sí, sí, todas bromas, sí, sí. Bromas porque bueno. Bueno, ahí sí tenés un buen diálogo, digamos. Patricia Marenguini, claro. Y no, tengo un buen diálogo con todos, con Pedro, con Débora. No lo vi porque justamente no estaban, no se encontraban en ese momento o en la ciudad. Pero por lo menos, Pedro, pero bromas con el resto de los concejales, bueno, porque la sorpresa para ellos, para ellos una sorpresa. Pero bueno, hay que tomarlo al pie de la letra, como dicen, ¿no es cierto? Es una opción no muy alejada de la realidad porque compartimos con algunas personas, con muchos ciudadanos que todavía piensan en esa opción. Hay otras opciones para elegir, seguramente va a haber otras opciones y otros candidatos. Ni siquiera se sabe cuál va a ser el candidato del intendente, yo pienso que va a ser él, pero bueno. ¿Vos pensás que va a ser él? Sí, piensas que sí. Pero bueno, puede haber otro. No sé. ¿Pero vos tenés algún dato o lo pensás por un... No, 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 no. Hoy la año hablaba de esta posibilidad que haya dos grandes bloques electorales en la ciudad, digo, ¿no? Por un lado, los que apoyan al gobierno nacional, los que defiendan las políticas del gobierno nacional, donde incluyó al sector del senador Enrico, y del otro lado, los demás, ¿no? ¿Ves algo parecido de cara al año que viene o es un análisis demasiado liviano, por decirlo fácil? Y la situación del país está tan complicada ahora que no sé en qué situación cómo vamos a estar dentro del año que viene. Creo que hay cosas que ahora hay gente que todavía a lo mejor apoya al gobierno nacional y después dentro de unos meses no lo apoya tanto, o lo apoya menos. No sé. Pienso que va a haber algunos corrimientos que todavía no se dieron, pero a este ritmo de problemas... Va a haber un corrimiento al revés de lo que se pensaba hace un año, ¿no? Va a haber un corrimiento al revés, va a haber menos gente que acompañe al gobierno nacional. Hasta hace un año todos pensaban que iban a pegar el salto, ahora parece que iban a pegar el salto por otro lado. Pero es por seriedad de uno mismo, es decir, porque decía hasta cuándo sostener algo, es lo que yo siempre digo, vos podés sostener, no sé, a un presidente de un club, podés sostener a un gobernador, podés sostener, pero ¿hasta cuándo? ¿Quién es el infiel? ¿El que no cumple con lo que dijo o el que deja de sostener cosas, cantidad de cosas que no se debieron hacer? ¿Hasta cuándo? Bueno, vos te pasó personalmente, digo, ¿no? Vos apoyaste al principio a Macri rápidamente, no tardaste tanto en pegar el salto y decir que no la apoyabas más, ¿no? Pero otro que le costó un poquito más. No, no, sí, yo... Te da vergüenza haber hecho campaña con el macrismo, ¿no? Sí, lo digo, eso lo digo siempre, estoy todo el día tratando de justificar, de solucionar cosas que me dicen, cosas de pensiones, cosas de problemas, de las cajas de los jubilados, del Fondo Monetario Internacional, de cientos de cosas, de cientos, de los maestros, cantidad de cosas, por suerte, yo siempre digo que eso lo agradezco haberme dado cuenta temprano. Y si en algún momento demuestran por arte de magia que esto se revierte, mejor para el país. Hoy está alejadísimo de lo que yo pensaba que podía ser, de lo que podía ser el grupo de presidentes. Está alejadísimo. En lo que mirés, en obras, bueno, siempre alrededor, criticaban al gobierno anterior por la discriminación. Además me molesta eso de volverse a comparar con el gobierno anterior. Decíamos que era el antes y el después, no se podía comparar. La discriminación de las obras es exactamente igual. La discriminación de las obras. El reparto del presupuesto como el favor de la provincia de Buenos Aires. El reparto del presupuesto. Digo, eso es que no hay mucha diferencia. Sacar el presupuesto a ciencia y tecnología. Infinidad de cosas que yo jamás pensé que se podían hacer. Bueno, en ese sentido creo que va a haber más alejamiento. Va a haber gente que se basa. Pero es que te llamaba en los últimos tiempos, digo, de candidatos provinciales. Porque también se está acomodando el panorama a nivel provincia, ¿no? Donde el PJ también tiene varios candidatos ahí posibles. Bueno, Perotti ya se ha lanzado, pero hay otros que están hablando. Vos tenías mucha cercanía con María Eugenia Bielsa hace un par de años atrás. La enigmática María Eugenia Bielsa, que nunca se sabe bien qué vas a hacer. Digo, ¿tuviste oportunidad hablar con alguien? ¿Alguien te llamó de la provincia? Sí, hablé con algunas personas así, pero... ¿Con María Eugenia Bielsa hablaste, por ejemplo? ¿Con gente cercana a ella? Sí, con gente cercana a María Eugenia Bielsa. Y te preguntaron si querías trabajar con ellos, ¿qué es por lo que hablaste? Ya hace un tiempo, hace unos meses, dos o tres meses, así que... Sí, me preguntaron, no sé si trabajar con ellos, sino de volver a participar en el peronismo. Y después ver... Que ahí puede ser una variante, digo, que a nivel provincial te apoyes... Si hay una interna, porque hay una interna... Sí, no sé, no sé si va a haber, porque María Eugenia Bielsa no se sabe todavía si... Esa por ahí, viste, se anima... Yo no sé si lo voy a hacer tampoco, ahora. Porque hay que reunir un montón de cosas, no solamente... Pero a nivel provincial, ¿te vos te sentís identificada con Perotti, por ejemplo? A mí me gusta Perotti, me gusta, lo conozco desde la primera intendencia de Rafaela. Así que ahí no tendrías problema. Ahí lo ven más de... Algunos lo ven más de derecha, a veces tiene alguna cosa que... Sí, es más, dentro de... Es un poco más, pero... Me gusta Perotti, digo, que ahí no tendrías problema, digo. Sí, me gusta Perotti, lo conozco. Para ir viendo cómo ves dentro del PJ de nuevo, digo, a poquito. La verdad que me... Sí, me gusta Perotti. Me parece... Tomé, cuando hice Políticas Públicas y Desarrollo Local, hace ya unos cuantos años en Rosario, él me dio clases, me hizo buenas intendencias, las dos intendencias que hizo en Rafaela fueron buenas en ese momento. Después cambió un poco en cuanto la política se fue... A lo mejor se instaló más la parte política peronista, más de izquierda, entonces parecía que él era más de derecha. Creo que eso es lo que pasó. La derecha ahí medio, más o menos. Bueno, para ir terminando. Entonces, ¿cuándo definimos esto? ¿Cuándo venís acá al programa y decir, bueno, soy la de acá? No, no. ¿Por qué tendrías que ser eso tan temprano? Lo tenés que decir acá, perdón. Es cábala. Las mayores cosas de la izquierda acá, es cábala. Es dicho, por cábala, sí. Sí, no, no, hay que esperar porque también hay que poner en la balanza a la familia, que se quiere morir. No, no. ¿Cómo rechazó una familia hoy con él? No, no. ¿Tu marido te dejó entrar a tu casa, por ejemplo? No, no estamos muy de acuerdo. Fuiste a almorzar hoy, te digo, ¿podés pasar o no? Quiero descansar y me miraba más. No, está medio... No es solamente él. La familia, en algún momento, creo que nosotros, la mayoría de los políticos, somos un poco egoístas con la familia. Porque le quitamos muchas horas, días, descanso, horas de tranquilidad, teléfono. Y qué sé yo, es tan fuerte que por ahí uno en eso no termina de escuchar mucho a la familia. Pero habría que ponerlo bien con tiempo en la balanza y la familia y la salud. Las ganas están. Pero bueno, hay que poner en la balanza todo eso también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Vamos, hasta la próxima y ya venimos. Mecan Ferretería, Mecan Bulonería, Mecan Herrajes, Mecan Servicio Técnico, Mecan, una empresa benadense con presencia local y regional. Mecan, 12 de octubre 626, teléfono 43-2500, Venado Tuerto. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checo aquí, Miela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar. Toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Muy barato, te conviene. Muy barato, mayorista de alimentos, bebidas y limpieza. Avenida 12 de octubre 53, Esquina Roca. Bueno, aquí estamos, nuevo bloque del programa y ahora ya vamos a iniciar con un nuevo entrevistado, en este caso con Diego Melardovic, titular de El Nodo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buena noche, un gusto. Bien. ¿Cómo han recibido en estos días todas las novedades que hay para la región? Digo, esto de los atrasos de la obra de la autopista, que va, que no viene. ¿Cómo te sentís vos como coordinador de El Nodo y qué noticias tenés al respecto? Imagino que alguna noticia tenés. Noticias pocas, más allá de esta, la aparición en el escenario de esta consultora que habría hecho un estudio acerca del presupuesto nacional donde se puede verificar, aparentemente, digo, en boca de ellos, un recorte presupuestario que afectaría puntualmente a ese primer tramo de la obra que estaba licitada. Ahora, la preocupación nosotros la venimos teniendo desde hace mucho tiempo y creo en esto y en la medida de ser coherente en este sentido, creo que lo habíamos manifestado inclusive antes de las elecciones legislativas, por lo menos en mi persona, de la preocupación por esta falta de vocación del gobierno nacional de acompañar obras de importancia, de envergadura en el territorio de la provincia de Santa Fe. Nosotros venimos de atravesar 12 años de una constante discriminación y permanente, y te digo más, en algún momento con cierta saña, digamos, por parte del kirchnerismo, y teníamos las expectativas puestas en que este gobierno revierta toda esa cuestión. Cuando empezamos a amanecer con esta cuestión de que había dinero o programas a disposición solamente de las dos administraciones del PRO que había acá en el territorio del sur de la provincia, y empezamos a ver el retraso fundamental en esta obra, que es una obra que nos atraviesa a todos los santafesinos, puntualmente a toda la gente del sur, por supuesto, pero realmente una obra de importancia que le daría otra connotación a la relación con el gobierno nacional. Y bueno, esto se empezaba a demorar, después empezaron a aparecer estas respuestas de algunos, digamos, de gente afín al gobierno nacional, inclusive de sus concejales aquí en Venado Tuerto que decían, no, estamos en una etapa preadjudicatoria. La verdad que esa etapa no existe. Hay una etapa de evaluación de las ofertas, después, bueno, conocimos, después de una movida mediática, que Supercemento, dentro de una unión transitoria de empresas, había ganado la licitación, y quedamos siempre a la espera de la firma de ese contrato, y uno que conoce medianamente la administración pública, sabe que los plazos se van venciendo, todavía no se ha firmado el contrato de inicio de obra, habíamos tenido... No, pusieron un cartelito. Un cartel, un cartel, sí, es cierto, lo hemos visto, lo hemos apreciado. Pero no dice nada, no tiene fecha el cartel. No tiene la fecha de inicio de obra. Por eso te digo. Y bueno, ahora apareció en el escenario, digamos, esta cuestión de esta consultora, que hace un análisis tangible del presupuesto y pone de manifiesto esta cuestión, y creo que eso lo pone otra vez en la etapa de los diarios. Pero, por supuesto que lo vemos con preocupación. Además, el retiro que hay de empleados de Supercemento, ¿no? Que está sacándose empleados de encima en la región, ¿no? Eso también es preocupante. Supercemento, al mismo tiempo, yo no sé si ustedes lo conocen de la misma manera, pero está atravesando un momento crítico en lo empresarial, pero no puntualmente por la caída de ninguna obra, sino que también hay una cuestión propia del empresario que conduce la empresa que estaría atravesando algún problema de salud que también ha provocado alguna situación confusa en el entorno de la empresa. Que eso es una realidad concreta y comprobable, digamos. Pero más allá de eso, a nosotros nos preocupa el inicio de obra, que es algo importantísimo. Me parece que sería un buen gesto por parte del Gobierno Nacional poner en marcha esto. Yo creo que los santafesinos... Bueno, la tanza un poco como vocero de cambiemos, dijo que la obra se va a hacer, que va a comenzar, que es cuestión de tiempo. Pero bueno, en realidad no se ve lo mismo. He tenido mucha diferencia con Natalio, pero en este punto espero que tenga razón. ¿Usted, vos, bueno, o la provincia, algún ministro, ¿habló, preguntó en Buenos Aires, vos tenés alguna idea? Se preguntaron a Vialidad Nacional. Bueno, ahora Lisandro dijo que iba a viajar, iba a tener una audiencia donde se tituló a Vialidad Nacional, no sé si lo habrá logrado allá. Me pareció un buen gesto por parte del Senador que asuma ese rol y sea él como representante territorial quien lleve el reclamo a la sede de Vialidad Nacional. Yo creo que todo el Gobierno de la provincia va a hacer un reclamo puntual en esto. Yo creo que teníamos dos grandes temas, si me apurás, dos grandes temas con el Gobierno Nacional que debían resolverse en el transcurso del 2018. Uno era el apuesto en marcha de esta obra importantísima para el sur y la otra es la definición de cómo va a ser el pago de la deuda, esa creencia que la provincia de Santa Fe tiene sobre las arcas nacionales respecto a la deuda coparticipable que se generó en la época del quinerismo. Nosotros hemos sido prudentes, hemos sido muy pacientes en este sentido, pero hemos llevado al seno del Gobierno Nacional diferentes tipos de propuestas para el pago de la misma y me parece que estamos en una etapa ya donde hay que concretar estas cosas. Bueno, ahora apareció esto de incluir obras para el pago y una de las obras que decían era la de la autopista, ¿no? Es raro porque era una obra que se había licitado antes pero hipotéticamente la querían presentar como pago. Si además una ruta nacional le corresponde claramente a la Nación. Por supuesto, yo creo que plantear eso en un escenario de negociaciones es un tanto ridículo, me parece que no tiene nada que ver. Nosotros sí lo que le dijimos en algún momento, lo que expresamente el Gobernador le dijo al Presidente, es que estábamos dispuestos a aceptar bonos que nos sirvan para financiar obra pública de Santa Fecina, pero no que el Gobierno Nacional haga obras en el territorio de la provincia que sean, digamos, adjudicables a la deuda que tienen. Porque no se olviden de esto, que es importante destacarlo y nosotros, fíjate vos, desde el Gobierno de la provincia hemos puesto en práctica este plan de endeudamiento de 300 millones de pesos para adelantarnos a lo que sería el pago de la deuda definitiva. Es una deuda coparticipable. ¿Qué quiere decir? Que esos fondos que tienen que entrar a la provincia en buena parte deben ser distribuidos entre los municipios y comunas que la componen. Entonces, aceptar obra pública en ese contexto sería también quitarle un derecho concreto a las comunas y a las municipalidades. Por eso, el plan de los 300 millones de dólares que es para infraestructura local, de los cuales van a ser beneficiados todos, más allá del signo político, nos pareció algo importante y era como adelantarnos a lo que el Gobierno Nacional después iba a terminar reconociendo, porque, digamos, ya esto no necesita más etapa de evaluación. La justicia ha sido la que ha determinado que el kirchnerismo le quitó a la provincia de Santa Fe durante más de ocho años un dinero que era legítimamente santafesino. Así que, bueno, la verdad que la no resolución de estos temas nos pone a quienes tenemos una responsabilidad política en alerta y en una situación incómoda. Ahora, yo te escucho, digo, y digo, no te quiero hacer un brete, pero te escucho a vos, lo escuchaba el otro día a Lisandro Enrico, y hay diferencia entre ustedes en cuanto a la evaluación del Gobierno Nacional. A Lisandro todavía le cuesta que llegara al Gobierno Nacional, dice, bueno, pero vos te percatás de esto, lo digo, viniendo vos del mismo sector que Lisandro, ¿no? Por supuesto. Ah, por supuesto. Yo creo que, mirá, hay momentos donde... Es más, a varios, a varios, delante de los concejales también le cuesta que llegara al Gobierno Nacional, ¿no? Quizás dentro del espacio que compartimos con Lisandro y con los concejales, tenemos a veces mirada no perfectamente homogénea en cuanto al análisis de la realidad. Y me parece que estamos atravesando una etapa en la política nacional y provincial, la política en general, que estos debates deben darse en el seno de cada uno de los partidos y en el seno de cada uno de los espacios. Yo creo que, en este sentido, por ahí nos toca jugar roles diferentes. Claro. A Lisandro y a mí, yo claramente soy un funcionario del Gobierno de la provincia, más allá de mi pertenencia política, y la verdad que mi tarea es poner de manifiesto la preocupación cuando estas cosas ocurren y cuando uno ve, porque al igual que él recorro el territorio y veo esta ausencia permanente y que uno ve del Gobierno Nacional en innumerables cantidades políticas que nosotros desde la esfera del Gobierno provincial tratamos de ir de alguna manera corrigiendo o paliándolas. Así que, bueno, a mí no me asusta la cuestión de poder tener miradas diferentes acerca de un tema dentro de un mismo espacio. Me parece que eso lo fortifica, me parece que la política mejora a partir de las discusiones. Sí, pero también es cierto que no estamos tan lejos de las elecciones y el posicionamiento que se tenga como espacio ante el Gobierno Nacional no va a ser menor. Digo, va a ver que tenga una definición clara si se va a mostrar cerca o críticos del Gobierno Nacional. No, pero mirá, nosotros hemos tenido una postura muy clara y creo que en esto todo el equipo nosotros pertenecemos en la provincia de Santa Fe al Frente Progresista, que es la primera discusión que vamos a tener que es la que tiene que ver con la renovación de autoridades en todo el territorio de la provincia. Nosotros nos sentimos muy cómodos en el trabajo permanente y en el acompañamiento del gobernador de la provincia y me parece que en la medida que sepamos construir un espacio de similares características a lo que ha generado Lifshitz en cuanto a todos los partidos que participamos del Frente, vamos a estar en un camino correcto. Bueno, esta imposibilidad de la reforma constitucional de Santa Fe, esa posibilidad que existía de que Lifshitz pueda competir en las próximas elecciones abre un panorama de indefinición en quién va a ser el candidato que va a encabezar la lista del Frente Progresista. Bueno, confiado en que a partir del diálogo, del consenso y de poder llegar a las... a construir una alternativa positiva para la gente. No hay duda, digo, lo decíamos recién, ¿no? Que la crisis que está pasando en el país y esta... A ver, ¿cómo decirlo? Desvarío del gobierno nacional que no se sabe hacia dónde va. Ah, favorecido es que se fortalezca el Frente Progresista, ¿no? Porque muchos estaban esperando que algunos radicales, un grupo de ustedes, peguen el salto si el macrismo era exitoso a nivel nacional. Digo, al no suceder esto, es muy difícil que lo hagan, ¿no? Es más fácil que se queden dentro del Frente. Hay un escenario, Mauro, muy cambiante. Ustedes mismos que están permanentemente analizando la política y viéndola desde todas sus aristas, de todas sus posibilidades, uno ve muy vertiginosos los procesos que se van dando, como se dio este auge de Cambiemos, del sector afín al presidente de la nación, también estamos viendo con asombro cómo a partir de decisiones mal tomadas, a partir de medidas que no llegan de buena manera a la gente, toda esa cuestión se va desmembrando. En esto creo que tenemos que ser cautos, prudentes, saber esperar los tiempos que la política nos tiene preparados por delante y tratar de siempre pensar en el ciudadano, que es lo que yo aspiro que la política nunca pierda de vista. Muchas veces uno ve que los contextos se terminan definiendo por necesidades de los partidos y de las personas que lo integran y no en el sentido de la necesidad que la gente tiene. Y bueno, en ese camino seguramente me van a encontrar a mí y a muchas personas que entendemos que la política debe ser un lugar para las transformaciones. Última pregunta y lo decían y decíamos en el comienzo del programa ayer escuché al pasar en una nota televisiva en realidad con una de las obras que están ahora aparte de la autopista que el gobierno estaría desestimando que tiene que haber una obra en la provincia de Buenos Aires es la del Salado. ¿Usted preocupa esto? Dice, es una de las obras que el gobierno desistimaría de todas las que van a hacer en la provincia de Buenos Aires que hay muchas pautadas para este año. Hay una que le han dicho que no se van a hacer una es la del Salado. ¿Y va a tener influencia en lo que pueda pasar con todo el tema? Por supuesto que todo lo que tenga que ver con la cuenca del Salado a nosotros nos va a tener expectantes porque no te olvides que nosotros somos el nacimiento prácticamente de lo que es la cuenca del Salado. ¿Vos sabías eso? Yo no lo sabía me estoy enterando por ustedes yo sé que hay obras en marcha en ese lugar acá se habló un poco o lo que está en discusión es las obras que no han sido puestas en marcha y que por ahí pueden sufrir estos retrasos dentro de los cuales abarcaría la cuestión de la autopista. Uno ve claramente y ustedes creo que lo observan igual que yo y por eso mi posición crítica en este sentido es que en la provincia de Buenos Aires no se ve un detrimento en la obra pública mucho menos la que tiene que ver con la aporte de la vacunación. Hay pautada mucha más y le van a recortar alguna porque le están recortando el país y le estaban diciendo eso. Esperemos que no sea así Mauro la verdad que no tenía esa información la verdad que no había escuchado nada al respecto no creo que nos perjudique de una manera así estrictamente o directamente a nosotros pero nosotros estamos convencidos que todas las obras que hay que ejecutarse en el tramo del río Salado van a ser un beneficio que no se hagan no quiere decir que va a ser un problema sino que vamos a seguir sosteniendo una situación en algunos momentos un tanto crítica. A nosotros lo que más nos preocupa resolver y me parece que eso está al margen de las obras que se puedan hacer en el Salado es que nos permitan poner en funcionamiento el canal por pendiente natural que ayudaría en la regulación de lo que es la picaza que es donde más implicancia tiene la cuestión del río Salado y me parece que en ese camino vamos en un buen sendero me parece que próximamente las determinaciones que supuestamente va a tomar la justicia en este sentido después de la audiencia de aquel momento van a colaborar para que esas pequeñas obras y esas cuestiones Bueno, la justicia tomó el término recién estamos hablando no las está cumpliendo nadie Claro, por eso después hay una cuestión de poner en práctica estas cosas que esperemos que sean No, pero nosotros puntualmente con esa obra hemos hecho todas las tareas preliminares necesarias y pienso que eso va a estar en funcionamiento con el consenso tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación y eso va a traer al sur de Santa Fe un alivio importante Muchas gracias Gracias a ustedes Hasta la próxima Vamos a la última porque ya venimos Distribuidora Baudraco 40 años con la más variada oferta en productos eléctricos de iluminación y ferretería brindando siempre las mejores marcas del mercado y acompañando el desarrollo de la región En sus cuatro locales Marconi 531 Marconi 577 Estrugamuy Vélez Arfil 3 de febrero 199 La llegada del agua potable a la ciudad es un hito histórico en la trayectoria de la cooperativa de obras sanitarias Uno de los principales objetivos que año tras año moviliza al grupo de voluntades que la gestionan es el de optimizar la salud de la comunidad eliminando todos los riesgos sanitarios Con la eficacia de nuestras prestaciones y con la fuerza de trabajo de nuestra gente se va alcanzando cada barrio para que la salud de la comunidad tenga un valor agregado a través del consumo de agua tratada sana limpia y confiable Como fruto de nuestra gestión el cuidado del ambiente la preservación de la salud pública y la calidad de vida serán la mejor inversión que heredarán nuestros hijos Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto 50 años creando redes de servicios Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste Checoqui ni a la Express Jugá Sortea en el acto y listo Jugala en la red de agencias oficiales Periodismo y comunicación Administración rural Administración de pequeñas y medianas empresas Carreras cortas y de rápida inserción laboral Instituto Superior Dante Alighieri Educación de nivel superior Inscribite ya www.institutodante.edu.a Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto Si el campo crece crecemos todos La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar Toser o hablar ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón Al toser o estornudar cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo Alimentate bien y toma abundante líquido Mantén los ambientes limpios y ventilados Si tenés síntomas como fiebre alta tos seca dolor de cabeza de garganta o muscular congestión nasal agotamiento y pérdida de apetito consulta al médico Provincia de Santa Fe Bueno aquí estamos ya llegamos al final del programa simplemente este blog cruzamos como siempre para saludarlos porque no tenemos más tiempo así que que tengan una buena semana el próximo miércoles 22 volveremos a estar aquí como siempre chau 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 No voy a perder ni un minuto de mí Escuchando lo que vas a decir La mentira de hoy borrará tal vez La que publicó el diario de ayer Mi corazón no puede callar la verdad Mi corazón vive y muere de amor y soledad